...se orienta a lograr líderes comprometidos con la patria, sustentados en los valores de democracia, pluralismo, justicia, honestidad, solidaridad, respeto por la persona humana, la búsqueda de la verdad, el saber pensar. De tal suerte que en adelante la libertad de conciencia y autonomía, de misterio, hagas que sientas en fumo toda forma de protega mental y seas capaz de decidir por lucidez e independencia lo que es a tu juicio aceptable o rechazable. Este es el que jure del siglo XXI.